Hola, ¿qué tal? Buen día. Ahora les traigo un video de integrales básicas. Vamos a ver cómo resolvemos integrales de este tipo. No olviden suscribirse, nosotros somos www.profesorparticularpuebla.com Bien, tenemos los siguientes dos casos de integrales aquí marcadas. Entonces, únicamente hemos visto hasta el momento la fórmula clásica, donde la integral de un término con un exponente n diferencial de u va a ser igual a la función u elevado a la n más 1, que es lo contrario de la derivada, sobre la n más 1, más la constante c arbitraria de la integral. Esta fórmula siempre aplica cuando n, el exponente, es diferente de 1. Cuando el exponente es 1, hay que aplicar una integral del logaritmo. Bien, vamos a aplicar esta fórmula aquí. Primero, vemos que la integral se compone de dos términos. Entonces, esto, aplicando las propiedades de la integral, lo puedo reemplazar con dos integrales. Como a cada una se le aplica el diferencial de x, signo más, puedo, de esta manera, dividir las dos integrales. Como vemos, son solamente los dos términos divididos en dos integrales distintas. Esto lo podemos hacer tranquilamente debido a las propiedades de las integrales. Ahora, una propiedad de la integral me dice que las constantes siempre van a salir. Entonces, de este término, la constante es el 3. 3 que integra x cúbica diferencial de x, más la constante de aquí es un 5, 5 integral del diferencial de x. Y ahora sí, aplicamos la integral indefinida. Sería 3 y de este lado. Aplicando a x cuadrada esta fórmula, me queda que sería x, n, para este caso vale 2, sería 2 más 1, 3. Sobre n más 1, que viene siendo otra vez 2 más 1, 3. Entonces, lo tengo así. Esto ya es el resultado, ya no tengo que poner el diferencial de x cuando se pone el resultado de la integral. Más 5, que multiplica a la integral de un diferencial de x, pues viene siendo la letra. La literal de la que se trata, en este caso de x, su integral sería x, simplemente. Si tengo, si es d, de repente, integral de diferencial de y, el resultado es y. Si tuvieran integral de diferencial de t, el resultado es t. Simplemente, la variable a la que se refiere la integración y el diferencial. Ahora sí, simplificando esta parte, quedamos que 3 entre 3 se hace 1, y me queda x cúbica más 5 por x, 5x. Y este viene siendo el resultado de mi primer integral indefinida. ¿Qué tenemos de este lado? Ahora, esta misma fórmula, voy a borrar esta parte, la vamos a aplicar exactamente igual del lado derecho. Puedo aplicar la separación de las dos integrales para que me quede esto. Integral de 9x, diferencial de x, menos integral de 4x cuadrada, diferencial de x. Luego, sacando las constantes, me quedaría 2, diferencial de x, menos 9, constante, x, diferencial de x, menos 4, constante, integral de x cuadrada, diferencial de x. Y ahora sí, ya que tenemos todo separado, aplicamos nuestra integral básica. Para este, que es como integral del diferencial de x, simplemente es 2 por x, que sería 2x, menos 9, que multiplica a la integral de x. Como el exponente es 1, recordemos que la integral es n más 1, entonces sería x a la n más 1, que vale 1 más 1, sería 2 sobre n más 1, que es igual a 2. Luego, menos 4, y aquí aplicamos lo mismo, a la n más 1, que sería x a la cubo, sobre 3, perdón. Y ahora simplemente simplificamos lo que se pueda simplificar, serían aquí 9 medios de x cuadrada, y menos 4 tercios como fracción de x cúbica. Y ahí tenemos el otro resultado de la integral indefinida, vista del lado derecho. Bien, ahora tratando estas integrales, una ligera variación del método anterior. Vamos con la primera, 8 sobre x cúbica. Para empezar, sabemos que las constantes salen, entonces me quedaría 8 integral de 1 sobre x cúbica, diferencial de x. Bien, por lo tanto, una de las propiedades de la álgebra básicas me dice que yo puedo, este exponente, si lo paso arriba, le da todo el término, va a cambiar de signo. Entonces, se cambia de signo automáticamente, como x a la menos 3, diferencial de x. Y aplico la fórmula del método anterior. Sería 8 a la x a la menos 3 más 1, menos 2, sobre menos 3 más 1, menos 2. Y simplificamos esto, menos por más, menos, 8 entre 2, perdón, 4, y me queda x a la menos 2. Sin embargo, pasándolo, ordenándolo, aleja prácticamente, el x a la menos 2 regresa hacia el lado de abajo como x cuadrado. Y ahí tengo 20 grados. Vamos con la siguiente. Salió una constante primero, ahí está, me queda ahora raíz de x, diferencial de x. De aquí, puedo saber que esta integral también, el x en radical, lo puedo colocar con un exponente ya fraccionario. Por lo tanto, sería x a la 1 medio diferencial de x. Y ya que tengo eso, lo aplico otra vez el método anterior. Sería 4, que multiplica, integrando esta parte de adentro, sería x a la 1 medio más 1, serían 3 medios. Sobre 1 medio más 1, otra vez, 3 medios. Solamente hay que cuidar la parte de la fracción muy bien. Entonces, esto me queda 4x a la 3 medios, sobre 3 medios. Aquí lo que tenemos es esto. Hay que resolver primero lo que es la parte de la división entre fracciones. Recuerden que aquí es x sobre 1, por lo tanto, me queda 3 por 1, 3, abajo. Y 2, que pasa a multiplicar a la x a la 3 medios. Entonces, me queda 2 por 4, me quedan 8 tercios de x a la 3 medios. Entonces, esto me quedaría x cúbica, raíz cuadrada idealmente. Sin embargo, esto se puede simplificar como... Recordemos que el exponente fraccionario, la parte de la potencia es numerador y la parte del denominador, es decir, el 2, lado abajo, es la raíz. Ahora, esto se puede simplificar. ¿Por qué? Porque esta raíz la puedo expresar como x cuadrada por x, tranquilamente. Sí, debido a que estos dos multiplicados me dan x cúbica. Por lo tanto, el x que tiene raíz cuadrada es este y puede salir del radical, ya que le estoy extrayendo la raíz cuadrada. Entonces, sería x por raíz de x. Una x se queda adentro, que es esta que se señala en azul, bueno, en círculo, porque no tiene raíz cuadrada exacta, tiene que quedarse dentro del radical. Ahí está. Si no comprenden esa parte, regresarán a los videos de álgebra para ver cómo simplificar radicales. También se pueden topar con integrales de este tipo, donde también podemos aplicar la variación del método anterior. Lo primero que hay que hacer, como en toda integral, que visualicemos, es si el exponente aquí de la función binómico que va a ser elevado al cuadrada, es cuadrada, es cúbica, incluso tal vez a la cuarta, pero ya exponentes más grandes como lo que son séptima, octava, novena, ya no aplicaría tanto este método. Porque lo que estaríamos haciendo sería hacer más complicado la integración, serían muchos términos. Entonces, aquí aplicamos lo siguiente. Simplemente evaluamos este término al cuadrado. Me quedaría el primer término, sería 9x cuadrada, más el doble producto del primer término por el segundo, que sería dos veces, 2 por 3, 6, por 2, porque son dos veces, más 12x. Y luego, el segundo término elevado al cuadrado, 4, diferencial x. Y ahora sí, lo que tenemos aquí es ya la división de cada uno de los términos, de los integrandos. Por lo tanto, el primero sería constante 9, integral de x cuadrada, más constante 12, integral de x. Me faltó colocar aquí, no se olviden del diferencial, x diferencial de x, más 4, constante integral del diferencial x. Recuerden que el indiferencial siempre va a multiplicar a todos los términos para ser expresado de esta forma. Ahora sí, sería 9 por, x sería x a la n más 1, sería x cúbica sobre 3, más 12, que multiplica, sería x a la 1 más 1, sería 2 sobre 2, más 4, por el diferencial de x, que sería x, o la integral del diferencial x. Simplificando, me quedaría 9 entre 3, me queda 3x cúbica, más 2 entre 2, 6x cuadrada, más 4x. Y ahí está, tengo ya mi resultado de la integración.